Barcelona recuerda a la bailadora Carmen Amaya, coincidiendo con el cincuentenario de su muerte. Imágenes con fuertes contrastes entre luces y sombras, realizadas por Colita y Julio Uviña, que evocan las vivencias y los bailes de Amaya en 1963, su último año de vida. Desde la llegada al aeropuerto de Barcelona, procedente de México, donde la bailadora y su familia estaban parados por una serie de problemas políticos, el retorno al barrio de Somorrostro donde había nacido, el rodaje de la mítica película Los Tarantos o su última actuación en el Palau de la Música. Imágenes que en su mayoría muestran a Carmen Amaya con un semblante serio, la razón, según sus autores, la concentración de la artista mientras hacía su trabajo, pues dicen, solo sonreía después de bailar o cuando estaba en familia. Fotografías que retratan a la que fuera uno de los máximos exponentes del flamenco y que se podrán contemplar hasta el próximo 7 de julio en el Palau de la Virreina de la ciudad Condal.